Bienvenidos a Caliente Casino, hoy les presentaré un emocionante tragamonedas, Real Hot Fruit de Ainsworth. Prepárate para sumergirte en una experiencia llena de frutas jugosas y emocionantes premios. Esta máquina tragamonedas tiene un diseño clásico con 5 carretes y 3 filas, ofreciendo un total de 20 líneas de pago. Los símbolos de mayor valor en Real Hot Fruit 7 son los 7 ardientes. Estos símbolos pueden brindarte grandes ganancias si logras obtener combinaciones de ellos en las líneas de pago activas. Si tienes 3 o más símbolos de dispersión en los carretes, se activarán los giros gratis. Durante esta ronda podrás disfrutar de un número determinado de giros sin apostar, brindándote la oportunidad de aumentar tus ganancias sin arriesgar tu propio dinero. Y eso no es todo, Real Hot Fruit 7 también ofrece la emocionante función de apuesta doble o nada. Después de cada victoria tendrás la opción de apostar tus ganancias y duplicarlas si adivinas correctamente el color de una carta. Pero cuidado, una elección incorrecta te hará perder tus ganancias. Así que ven a Caliente Casino y prueba tu suerte con Real Hot Fruit 7. No olvides dejarnos tus comentarios, suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y visitarnos en nuestras redes sociales para descubrir más emocionantes juegos que tenemos para ti. ¡Gracias!